Nicaragua no solo tiene 116 presos políticos, hay decenas de hogares que tienen casa por cárcel debido al asedio policial a familiares de presos políticos y opositores. La doctora Carla Sequeira de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos por su sigla CPDH confirma que este modelo de represión adoptado por el régimen de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo se extenderá en época electoral. Estamos hablando de que también se volvieron presos porque muchos de ellos no logran salir de sus viviendas, otras personas que también son opositoras y que también han expresado su intención completamente adversa al gobierno. También hemos visto que se encuentran encerrados en sus casas, que no les permiten salir para ir a trabajar, para hacer sus quehaceres del día a día, simplemente ni siquiera les permiten poder tener visitas, como en el caso de Doña Flor, como en el caso de Don Freddy Nava, Don Carlos Pagón, Karen Lacalle. Desde Managua, Nicaragua, David Quintana.